Maldito fiapo de manga, preso en lo maxilar inferior, convertido en la habitación en acapulco. Mucha tequila con amor con ella, como un rancho voy cantando. Maldito fiapo de manga, preso en lo maxilar inferior, convertido en la habitación en acapulco. Maldito fiapo de manga, preso en lo maxilar superior, convertido en la habitación en lo maxilar inferior. México, 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 México Compran la habitación, el acapulco Mucha tequila, con agua cólica Soy borracho, voy cantando Cachitlavares, invítate A una fiesta con muchas personas Hay de todas los vistas cantando Cachitlavares, invítate Cachitlavares, invítate Cachitlavares, invítate Cachitlavares, invítate Cachitlavares, invítate Cachitlavares, invítate